Con motivo de los 207 años de independencia de México, el Zócalo capitalino fue el escenario donde se llevó a cabo el flashmob México Presente, que reunió a más de 2.000 personas para formar el nombre de México previo al grito de independencia. Vestidos con camisetas verde, blanco y rojo, los asistentes formaron parte de esta foto panorámica con el objetivo de enfatizar y reflejar los valores de trabajo en equipo, unión y convivencia que se vive día a día en nuestro país. Considero que es una gran oportunidad para representar a mi país, yo siempre me he sentido orgullosa de ser mexicana y yo creo que ser parte de eventos de este tipo que impulsan tanto el turismo y una imagen positiva de México es importante formar parte. Que los mexicanos somos muy solidarios, tanto en las buenas como en las malas, entonces cuando es un día de fiesta, ahí estamos más que puestos, pero cuando se necesita la ayuda, también aquí estamos, no importa la distancia, no importa el tiempo ni el momento. Yo creo que hoy más que nunca tenemos que sumarnos y demostrar que estamos orgullosos de ser mexicanos y también que podemos, así como simbólicamente sumarnos a poner la palabra México, podemos sumarnos también, no a que viva México, no, a que México viva. Con información de Brenda Martínez Mendoza e imágenes de Eric Gómez, Notimex.